¿Quién se anima a irse a Perú en bicicleta? Esa fue la propuesta de los hermanos Barrios en la reconocida red social Facebook el 5 de enero del 2018. Las reacciones no se hicieron esperar, pero esto no importó para Jonathan y Jesús, quienes fueron tindados de locos y hasta de bromista. Ellos tenían una meta muy clara, llegar a Perú en bicicleta y demostrarle a su país que en la unión está la fuerza. Recorrieron 18 kilómetros desde Cuba, Estado Miranda, a donde consiguieron un empujoncito que los llevaría a Maracay, Estado Aragua, para luego conseguirse con Javier, tercer ciclista en sumarse a esta travesía. Llegaron al Estado de Chira, donde a lo largo de su recorrido recibieron innumerables muestras de apoyo de todos los venezolanos que desinteresadamente les brindaron alojamiento, comida y una palabra de aliento. Hoy, estos tres aguerridos venezolanos se han encontrado con otros más que emprenden esta travesía, recorriendo las carreteras de Colombia para llegar a Ecuador y finalmente a Perú. Tres naciones hermanas de un mismo libertador que hoy se deciden unirse por una sola causa. ¿Y tú?